Me conocen por la que pierdo el sueño en la noche Ya no duele eso, ya no me... Me he olvidado, que asco doy Bueno, antes de nada No olvidéis que podéis pasaros por mi Instagram Ya somos 2100 personas, muchísimas gracias Por todo ese apoyo y también Quiero deciros una cosita interesante No sé si lo habéis oído, pero mira esto Mira esto, es mi otro canal Godman, la gente que está yendo aquí Me está ayudando muchísimo porque este va a ser Mi canal principal en un futuro, porque estoy preparando Cosas mías, contenido propio Así que muchas gracias Mirad esto, oh oh, 20 segundos Un gorila De chocolate Brasileiro Y un bate-bate Me presento, yo soy Alan Y yo danzo Lo que dices No me afecta Ve a dar a otro cucu tu mecha Un ser divino Omnipresente Aunque no busques esto en tu mente Hago de tu braga una piscina Soy más adictivo que la cocaína Bueno, ahí os dejo con la curiosidad Y nada, vamos allá Y nada, eso que la gente que vaya Muchísimas gracias Y no perdamos más el tiempo Vamos con nuestra diosa mexicana ¡El diablo loco! Ya empieza, ya empieza Empieza, empieza muy fuerte Que no ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro Vale, lo están dejando Si pudiera devolver el tiempo Hasta ese último momento en que te vi Quiero que sepas lo que siento En ese momento no te pude decir Es que las últimas palabras No fueron las mejores Daño a los corazones ¿De cuándo es esta canción? 25 de enero de 2019 Hace dos años y pico He de decir una cosa Se nota muchísimo la mejora de técnica vocal Yo digo lo mismo Yo no soy aquí un cantante Ni sé de aquí y tal Pero de las canciones que he oído Se nota muchísimo cómo ha evolucionado Y eso me encanta Porque es un artista que evoluciona Coño, no es un artista que queda y se coge Ah, no, ya estoy y tal Entonces me gusta mucho Entonces está bien, está bien Mira qué pelo Siempre llevo unos pelos que me encantan Es que las últimas palabras No fueron las mejores Daño a los corazones Muchos malas intenciones Y no te dije la verdad Y no te dije la verdad Y no te dije la verdad Pues por mucho que te quiera Ya no vas a regresar No sé Si conmigo tú piensas volver Dime qué es lo que tengo que hacer Para poderte convencer Y en mis brazos volverte a tener Sé que te hablaron mal de mí Te hablaron mal de mí Pero esta noche escúchame mami Tú eres mi once, once La única chica que me conoce Por la que pierdo el sueño en la noche La que yo quiero pa' mí Todita pa' mí Tú eres mi once, once El único chico que me conoce Por el que pierdo el sueño en la noche El que yo quiero pa' mí Todito pa' mí Antes de nada decir una cosa Y es que esta señora va a hacer Un remix de Tabagotchi Con Fabri Abreu Estoy muy nervioso Necesito ver eso No es la noche El que yo quiero pa' mí Todito pa' mí Quisiera saber Qué es lo que estás haciendo Uy, 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 uy Escena número 35 Acto 3 Pedir suscripciones y likes Acción Venía de una familia humilde Donde mi madre me decía Una y otra vez Si quieres algo Róbalo, hijo de puta Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? Y mi padre era peor Mi padre decía Si esa persona se interpone Entre tú Y el rumbo De las cosas que quieres robar De las asesinas Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? Yo no quería eso para mi vida Yo quería hacer cosas creativas Entonces, para eso necesito Que te suscribas Y me des like Y activas la campanita Y me recomiendas A tus amigos y amigas Y no voy a tener que pincharlos Y nadie quiere eso Pues sí Adiós Un castigo perderte Tú eres mi once, once El único chico que me conoce Por el que pierdo el sueño en la noche El que yo quiero pa' mí Todito pa' mí Tú eres mi once, once La única chica que me conoce Por la que pierdo el sueño en la noche La que yo quiero pa' mí Todita pa' mí Cortes de pelo Normalmente significan un cambio En la vida O dejártelo muy largo O cortártelo así demasiado Es como Voy a cambiar mi vida A partir de ahora Con el pelo más corto Voy a ser más Lo que sea Llámalo lo que es Llámalo lo que es Quiero pa' mí Todita pa' mí Si pudieras devolver el tiempo Hasta ese último momento En el momento en que te vi En que te vi Que ellos me ven Tita yo Es el diamante latino Dímelo bebé Only It's Music Está muy bien porque empieza con El final Empieza con el final Y te da una cosita Y que es que En ese tiempo Justo Imagínate que son Veinte segundos de despedida Pues te Coño Todos los recuerdos vienen Y dices Joder Que guay tío Y me acuerdo cuando Me pusiste a cuatro patas Y todas este tipo de cosas Que son súper Gorras ¿Entiendes? ¿Entiendes? Espero Espero que lo entiendas Déjame aclararte una cosa Espero que lo entiendas Y nada Y son cosas que pasan Me gustan mucho sus canciones Porque Siempre es como muy Sus canciones en sí Tienen un mensaje Pedazo de bola Me ha salido Que asco Tiene un mensaje más profundo Que el de Solo bailar Solo bailar Solo bailar Y está guay Está guay Me interesa muchísimo No sé si le he dado like No sé si le he dado like ya Si está Hombre Pues un poquito Por favor El like ya está No olvidéis suscribiros Darle like Comentad Ya solo me quedan Creo que tres canciones suyas Y el Roast Yourself Que ya me he informado De todo ¿Vale? Ya sé las putadas Que le han hecho Estoy preparado Para hacer ese vídeo Preparadísimo